Cari Saldaña tiene información en vivo para nosotros desde La Victoria. Adelante, por favor. Información en vivo desde La Victoria. Decenas de familias duermen en la vía pública en los exteriores de la empresa de transporte SIVA, a la espera de los viajes humanitarios que los retorne a sus hogares en Piura. Se dijo que los gobiernos regionales debían priorizar el traslado de las personas más vulnerable, pero al recorrer la cola que se ha formado aquí en la vía pública, conversar con las familias se puede identificar a niños, adultos enfermos y adultos mayores expuestos. Nos encontramos con María del Pilar Ávila. Ella llegó a la capital para atender una serie de complicaciones de salud que afronta su hijo de año ocho meses en el hospital del niño. Cuéntanos, tú y tu hijo están expuestos aquí en la vía pública. ¿Qué es lo que padece tu niña? Mi niño, su cuerpo rechaza el hierro, nació con hipertonía congénita, displace de cadera femoral, es operado de la vista derecha, tuvo 17 días de sangrado de diarrea con sangre y por eso es que lo trasladaron de Paita al hospital del niño de San Borja. Lamentablemente, el toque de queda me dio y no pude salir. He dormido en la calle dos días. La Defensoría del Pueblo llegó a verme, me dejó víveres y me dijo que no podían llevarme a un albergue porque los albergues estaban a punto. Te dejaron víveres pero tú no tienes ni siquiera dónde dormir. Ni siquiera teníamos dónde dormir. He tenido el apoyo, sí, pero de las personas de por ahí que me brindaron colchas, un coche para que mi hijo pueda dormir. Y me estaban brindando la comida porque no tenía ni una cama y iba a tener para preparar los alimentos. Para mí fue una burla lo que hizo la Defensoría de la Mujer. Ahora, ¿tu hijo necesita una alimentación especial? Mi hijo toma la Similac 3, usa los pañales porque él hace hasta 10 veces al día. Y lamentablemente cuando llamé, porque no estaba en la lista, que salieron, me dijeron que seguro no me habían llamado porque mi hijo no era prioridad. Lo que estamos escuchando es realmente conmovedor, familias enteras que están aquí durmiendo en la calle, niños como por ejemplo este caso, que son bastante delicados de salud y están también expuestos. Y la necesidad de retornar a sus hogares no piden más que regresar y ello pues está justamente en manos del gobierno regional que se acerquen a este sector y puedan conversar con los casos vulnerables que sí existen aquí en la vía pública. Su información en vivo desde la Victoria para exitoso 95.5.